Este programa contiene lenguaje fuerte y referencias sexuales y... crueldad, porque veremos a los primeros expulsados volver a su triste realidad. Bienvenidos al momento más esperado de la noche. Bueno, si quieras, el mío, sí. Mentirosos o no, amantes o no, su tiempo se acabó. Ahora sí llegó el momento de que pidan su taxi, su lancha, su helicóptero o lo que sea que llegue a Malta para irse de regreso a su casa. Jack y Elisa, hasta ahora ustedes no han recibido votos. Sin embargo, todos los demás tienen un voto. Lo que nos deja con Mahatma y Timothy. Típico que para salvar al mundo siempre estarán las drag queens. ¡Eso, mamona! Queremos... que Scott y Ryan abandonen la mansión. ¡Sol! Los sacaron, amor. Porque creemos que algunas de sus historias tan perfectas y ensayadas que no se sienten reales. Ah, sí. Pero los amamos de verdad, de corazón. Ay, ¿quién te entiende, mana? Pues si los acabas de expulsar. Ryan y Scott, sus compañeros han decidido que es imposible que ustedes sean la pareja perfecta y abandonarán la mansión esta noche. Vengan aquí. Bueno, Ryan y Scott están fuera, pero falta saber si juegan a las espadas o si solo vinieron hasta acá por el dinero. Es difícil ser el primero en salir. ¿Cómo se sienten? Decepcionados. Sí. Pero bueno es lo que es una competencia. Y las razones fueron legítimas. Fue un juego justo. Recuerden, parejas, si son amantes, el premio se mantendrá en cero. Pero si son farsantes, el premio aumentará en 10.000 libras. Me encanta que se vistan iguales. Sean amantes o farsantes, la verdad es que yo los quería un ratito más en la mansión. Ryan y Scott, ¿son amantes o son farsantes? Somos... ¡Farsantes! ¿En serio? Lo sentimos, lo sentimos mucho. El 90% de lo que dijimos es cierto. Nos conocemos... Nos conocemos hace 14 años. Somos mejores amigos. Vivimos juntos durante un tiempo como amigos. Pero somos heterosexuales y tenemos novias. ¿Qué? Eso me lo explican mejor, ¿eh? Porque, ¿por qué se bañaron juntos? Pero han estado fingiendo ser gay. ¿Cómo ha sido eso? Oh, bueno... No es muy diferente. Siempre trata de besarme cuando se emborracha. Y eso es muy cierto. ¿Y sus novios saben sobre esto? Sí. No les molesta para nada. Ellas saben cómo somos y les causa risa. Bueno, Ryan y Scott, fue corto pero divertido. Y ahora deben abandonar la mansión. De acuerdo. Nos vamos. Adiós, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Vaya, vaya. Ahora sí me sorprendieron. Pero Dani tiene razón. Divertido y rápido tiene lo suyo. Nos vemos en el gym, hermanas. No lo puedo creer. Ryan y Scott es neta. Scott la regó cabroncísimo al no acordarse del nombre del hotel. Eso hizo sospechar a todos. Bueno, a veces tú tampoco te acuerdas de fechas importantes. Yo de verdad pensé que eran tal para cual. Tal vez porque se visten igual. Intentaron todo. Hasta se bañaron juntos. O sea, quiero ver ahora cómo le van a hacer ahorita que regresen con sus novias. A ver si no les cortan los huevos. Quedan muchas parejas falsas por descubrir. Pero esto apenas comienza. Nos vemos mañana.